¡Hombre! ¡Kirviko! ¿A dónde vienes? ¿Que te crees que eres una serie o qué? O sea, venía corriendo a por mí, ¿sabes? En plan, ¿de dónde está la muerte? Ahí voy yo Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Estamos con la cuenta peque, la cuenta sin gemas Esta cuenta pequeñita de aquí Entonces, vamos a jugar un poquito con Brock A supervivencia Diréis, a ver, Brock es un brawler que no es muy resistente para supervivencia Pero, como te permite disparar desde lejos Y estamos a copas bajas Porque estamos por menos de 200 No funciona tan mal, ya lo veréis, ¿vale? Simplemente hay que tener cuidado a la hora de moverte No buscar... Joder, ¿y este qué hace aquí? O sea, no hacer lo que ha hecho ese Ricochet Sino ser un poquito más tranquilo Quito 1400 Bueno, pero es que tengo una caja O sea, que... En verdad, quito muy poquito Por ahí no parece que vaya a haber nada Vale, ahí tenemos otro Vale, de aquí nos vamos a esconder un poquito Lo matamos Tenía muchas cajas, tío Tenía seis cajas Tenía seis cajas Y ha venido directamente a por mí Vale No pasa nada Vamos a volver a jugar O sea, a ver Milagros no hace ¿Sabes? Os quiero decir Te viene un Darryl Con el Red Bull ese que se ha tomado Que de una hostia te mata Directamente Nosotros somos un Brock nivel 4 ¿Sabes? O sea, que tampoco nos podemos Nos podemos Flipar mucho Ese se supone que Vale Frankenstein Ahí, se me ha escapado ese Jolín tú De una dinamita Mira cómo me ha dejado Vamos a ir a por ese dinamite Bueno, no Vamos a venir A por nuestro amigo Mortis Bueno, esta Esta sí que me la voy a pillar yo Vale Vale Vale, vale, vale Vamos a cubrirnos un poquito O sea, que el Bo Había dejado ahí sus Bo al dinamite Que no me vea Vale Muerto Ahí está Vale Bueno, la primera hemos tenido Un pequeño percance Pero ahora Ya la cosa La cosa ha ido bien Además, mola porque O sea, como este no es un Brawler De campeo ¿Vale? O sea, con Brock no puedes campear Eh O sea, te escondes Pero cuando Cuando verdaderamente Te tienes que curar ¿Vale? No No es estar esperando En un arbusto A que pase alguien Entonces Se hacen muy divertidas Las partidas O por lo menos A mí me lo parecen Vale Vale Venga Vamos a pillarnos La caja esta Nos la llevamos 1265 Quitamos Vale La Nita No creo que nos persiga El Bo Está enfadado con nosotros Porque le hemos quitado la caja O sea Yo también lo estaría Lo que pasa es que va a venir La Tara ahora Y se la va a llevar Igualmente Venga Este muerto Lo que pasa es que ha pillado En las cajas Tampoco se puede ser Ultra Ultra agresivo ¿Sabes? ¿Tú en serio? Ah, vale La Tara esa no veas Estaba por aquí Uy Tú, tú, tú Buah Reventado Mata a la Ricochet No, no, no A mí no A mí no A ella A ella A ella Ella es el enemigo Vale, de momento Me curo y salgo, eh Buah Me curo y salgo Pero no sé yo Muy bien por dónde Buah La ha pillado La ha pillado el Rico Pero ni siquiera había pasado Por encima ¿Sabes? Estaba por ahí Cerca Vale Bueno 6 6 puntitos Más los 7 Que hemos hecho antes Y en la primera En la primera No sé si llegamos a perder Alguna copa Yo creo que no Yo creo que de momento En todas hemos conseguido Hemos conseguido ganar Alguna Alguna copa Vale Vamos a ver Qué tal se nos da esta Vamos a venir por la hierba En plan sigilo máximo Joder Vale, uno más Bueno Mi caja Si no te importa Y ahora Continuemos Ya no No debe quedar Ni una sola caja Por aquí No tenía No tenía No tenía ataques Ahí Vale No sé si ahí está El spike Vale Permíteme Cactus Que recoja Esto Vale Y ahora Y ahora Ven a jugar Con papá No te he dado Es con ese Ya me ha encontrado Muerto 4800 Con el Actimel Este Que se toma Basta de decir Marcas No sé por qué Lo tengo que llamar De alguna marca Vamos a llamarlo A ser un zumito Vale La bebida energética Esta Madre mía Vale A ver Hay dos cajas Que son muy golosas Vamos a Pero imagino que Igual que son golosas Para nosotros También no serán Para alguien Uno más ¿Cómo fallas eso Álvaro? Venga Vamos a pidernos La primera No me gusta Quedarme Sin Sin este Para disparar Porque Luego se te empieza Acercar Se te empieza a acercar Uno Y estás Completamente vendido ¿Sabes? Bueno Ahora lo bueno Es que Tengo buena visión Y controlo Bastante bien Quien viene Y quien no Bueno Esto Lo vamos a pillar Simplemente Por si alguien Es que Esa está justo ahí En la esquina Pero escucha Si es Si es idiota Es idiota ¿Sabes? O sea Quiero decir Vale Hay un dynamite Uff Que importante Tío Es ajustar ahí Al A la esquinita Pero Contra throwers Vais a tener Vais a tener problemas Siempre Salvo que busquéis así Un Un punto En el que En el que no se pueda esconder Detrás de Detrás de nada Vale Cuidado con este Porque este Ya está Preparando la ulti Pero yo creo que tienes Otras opciones mejor Vale Hombre ¿A dónde vienes? ¿Que te crees que eres una serie o qué? O sea Venía corriendo a por mí ¿Sabes? En plan ¿De dónde está la muerte? Ahí voy yo Madre mía Que gallo Por favor Voz Arreglate Vale Vamos a darle otra más Oye Está ya por O sea Empezamos en cuánto En 110 115 copas No sé cuántas copas tenía Tenía Brock Cuando empezó el vídeo La verdad Sé que eran A ver Brock Es útil en este modo de juego Pero porque lo tengo muy bajito ¿Hola? ¿Qué hace con su vida esa pan? Claro Si es que Si es que Si tienes una aspiradora Por algo Para disparar Justamente Ah mira que bien Vale Cuidado con este Nos vamos a llevar esto también Ese muere El crow El crow va a ser muy peligroso ahora Escóndete 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 1535 1535 Vale Pues nos llevamos las 1500 Que ganamos una recompensa Que este es el récord de esta cuenta Tampoco es que sea gran cosa Pero Vale Pues mira Ya que estamos jugando con Brock Creo que se lo voy a meter a Brock Bueno no Vamos a ponérselo a Ricochet Que está a nivel 3 El pobrecillo me da pena O Ricochet o Darryl Joder Podemos trolear con Darryl Meter unas troleadas en este nivel Darryl recibirá los puntos de fuerza Venga Enchufaselos ahí a Darryl Ahí Vale Está a punto de poder subirlo Y vamos a abrir cajas Vale Que en esta cuenta Siempre las guardo Para abrirlas aquí Aquí delante de todos vosotros Digo No vaya a ser que No vaya a ser que algún día Me salga un brawler nuevo ¿Sabes? Entonces digo Joder Pues que quiero que Quiero que esté grabado De alguna manera Y así Luego no os quejáis Porque es como Álvaro has comprado jebas Mentira tío En esta cuenta No estoy metiéndole nada de pasta Y estáis viendo que A ver No estoy jugando Mucho Más que lo que veis en vídeo Pero estáis viendo que la cuenta avanza 12 jebas 12 jebas En una caja Pero escúchame Que tenía 30 ¡Hala, hala, hala! 12 gemas O sea Llevo un mes ¿Cuánto llevo con esta cuenta? Un mes Un mes y medio Dos meses con esta cuenta Héis conseguido ahorrar 30 gemas Y en una sola caja Me han tocado 12 gemas Oye En serio ¿A alguien le ha tocado 12 gemas? En alguna caja de estas Pues una barbaridad Vale A ver La grande 60 solo Que decepción Y 6 gemitas ¿Vale? En total han sido 18 gemas Lo que nos ha tocado Me parece Uf 200 medallas dobles Vale Pues Tenemos 4 brawlers Para subir Bull Que lo podemos subir A nivel 6 Y se convierte en el brawler Más chetado que tenemos Pero eso Lo vamos a dejar Para otro vídeo Vamos a mejorar De momento Los que Los que tenemos A nivel más bajo Vale Nivel 4 Nivel 4 El primo Is here Vale Este lo subimos Y a Bull Ya lo subiremos A nivel 6 En una Con Bull a nivel 6 Podemos hacer bastantes maldades Porque también lo tengo A copas bastante bajas ¿No? De hecho Brock Que era uno de los que Tenía flojitos de copas Fíjate que ahora se ha convertido En el tercer brawler Más chetado que tengo Bueno Más chetado que tengo Pero bueno En fin Vamos a dejarlo por aquí El vídeo Espero que os haya gustado Y ya me diréis Si utilizáis alguno De vosotros Si tiene a Brock A nivel bajo Y se anima a utilizarlo En el modo de showdown Pues ya me diréis Que tal os funciona Con Piper No funciona tan bien Vale Brock yo creo que es mejor Para showdown Pero bueno Cuanto más nivel lo tengáis Obviamente más golpes daréis Y más daño Más fácil os resultará Pero lo más importante Sobre todo No tenerlo a copas muy elevadas Ya a partir de 200 Y tal Vais a entrar en un mundo En el que solo va a haber Bulls Selys Daryl Si Dina Mikes Los Dina Mikes Van a empezar a liarse entre sí Te vas a enfrentar A cuatro Dina Mikes juntos Y no vas a poder hacer Absolutamente nada Con un Brawler Que tenga tan poquita salud ¿No? Pero bueno Esa es la teoría Así que Cuando os toque Brock Podéis subirlo Relativamente rápido En el modo supervivencia Nada más por mi parte Espero que dejéis Un buen like Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!